Detectan directores de escuelas de nivel básico en Nayarit que padres de familia utilizan comprobantes de domicilio de amigos o familiares para inscribir a sus hijos en escuelas que están lejos de su hogar. Ya luego se verá en el análisis y la revisión de documentos quienes tienen derecho de quedarse aquí, de acuerdo a su domicilio, a su área donde está viviendo. Aquí cabe mencionar para los papás que nos están escuchando que de verdad atiendan lo que se les está diciendo. La mejor escuela es la que está cerca de su casa, por muchas razones y no aquella que dicen que es la mejor y que allá vamos todos y que buscamos la manera con el compadre, con el abuelo. Para esperar el día de la semana que corresponde a la letra del primer apellido de su hijo. Por ejemplo, este miércoles tocó el turno a los estudiantes que sus apellidos inician con las letras D, E y F. Pues permite que los papás no se estresen de esa manera, se organicen bien en sus trabajos y con calma, tienen toda la mañana para venir a traer sus documentos, no es necesario ni siquiera hacer fila, porque si llegan de repente 5 o 6, pues si se les da un orden. Vamos a tener solamente dos grupos, dos grupos de alrededor de 35 niños. Yo espero captar, como siempre lo hemos hecho, alrededor de 100, 120 solicitudes. Por día en la Escuela Julián Gasconde Tepic se están preinscribiendo de 15 a 20 niños, lo que permite que los padres de familia realicen su trámite de manera rápida y ordenada, siempre respetando el calendario de preinscripciones que las autoridades de educación dieron a conocer. Denise Rivera, Meganoticias.